Los taikonautas de Shenzhou-13 en el módulo central de la Estación Espacial de China han completado el experimento manual de encuentro y acupramiento con la nave de carga Tianzhou-2, informó la Agencia de Pueros Espaciales Tribulados de China, o CMSA, por sus siglas en inglés. La teleoperación manual es una copia de seguridad para encuentros y acupramientos automatizados de naves espaciales visitantes no tripuladas. El experimento, que tomó alrededor de dos horas y se completó a las 7 y 55 horas hora de Beijing, fue la primera vez que los taikonautas y nos utilizaron equipos de teleoperación manual para operar la nave de carga y la estación espacial para realizar encuentros y acupramientos. Además, comprobó la función y el rendimiento del equipo de teleoperación manual, así como el procedimiento de coordinación entre el espacio y la tierra, agregó la CMSA.